De Mayado De Mayado es un escarabajo volador de bellos colores, brillante, coprófago, que hace pequeñas bolas con el estiércol para depositar ahí sus huevecillos. Se aplica al deudor que no da la paga al acreedor o al que se queda con algo ajeno, por alusión al insecto que escapa con frecuencia de las manos de los niños y al que pierde el tiempo revoloteando. También en México es un despectivo de homosexual. ¿Qué onda mis carones? Ya estamos aquí en El Tivichero, el día de hoy tenemos tres recomendaciones para todos ustedes y vamos a empezar con la primera, esta es la del artista, es una película que se acaba de ganar seis premios Oscar en la última edición, donde cuenta la historia de Valentín, es un actor famoso del cine mudo con productores de Hollywood y fanáticos rendidos a sus pies. Sin tener de que preocuparse conoce a Pepe Miller, una joven bailarina con carrera en ascenso. El productor Alcimor le advierte que el cine sonoro está por llegar y que hay que adaptarse pero el veterano actor se rehúsa a cambiar. Vean el artista mis carones la verdad no se van a arrepentir de gastarse unos 30, 40 o 50 varitos. Los protagonistas Jan Dujartin, Berenice Bejo, John Wattman, James Cromwell y Malcolm McDowell. Esto es El Artista mis carones la recomendación que tenemos de cine el día de hoy aquí en TV Rebote. Y el libro que les queremos recomendar mis carnales se llama El Guardián en el Centeno del señor J.D. Salinger, que fue por allá editado en 1951 en Estados Unidos. Este libro provocó numerosas controversias por su lenguaje provocador y por retratar sin tapujo la sexualidad de los adolescentes. Este libro está considerado como uno de los mejores del siglo XX, así que pues chequenlo, váyanse a su biblioteca más cercana que tengan, cómprenlo y la neta no se van a arrepentir. Y para toda la banda metalera les tenemos una sorpresota, el señor Marilyn Manson pues regresa otra vez a la escena musical con su disco que se llama Born Begin, la cual desprende un sencillo, el cual lleva el mismo nombre del título del disco. Y pues bueno mis carones, si te gusta mucho el metal y te gusta sacudir la mata, esta es una buena opción, así que está pendiente porque el señor Marilyn Manson regresa. Pues bueno mis carnales, esto fue la sección del Tili Chero, espero que las recomendaciones pues las adquieran y que se vayan un rato al cine, que escuchen buena música y que le dan un excelente libro. Yo soy Elber señores, esto es el Tili Chero, hasta luego. Y pues bueno para los que querían conocer todo el centro histórico de Pachuca de noche les tenemos esta grata sorpresa, esperemos si les guste. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para todos los que le van al Pachuca, que creen, nos encontramos a la barra ultratusa de aquí del Pachuca. Y pues bueno estos son los portales de noche, ahorita los van a conocer aquí dando la vuelta. Aquí se termina el viaje, ya nos vamos a las casas a descansar, o a beber, o a beber. ¿Qué pasa? Aquí es el paradero de las llévales chombis. Pues bueno, te recomiendo que equipares con bie, está muy efectivo. Se refiere al operario que en las minas trasladaba a las piletas el agua de los veneros subterráneos. Hoy, tanto en México como en El Salvador y Honduras, designa al que de continuo acompaña a otro en calidad de incondicional y servidor oficioso, o que lo adula y obedece en forma baja o ciega. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!